Invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero, felicito a los diputados que rechazan 12 años de redes de corrupción de Juan Orlando Hernández, camino a saludarles al Congreso Nacional. Así que muchas gracias a través de los medios de comunicación, a la presidenta electa, aceptamos la invitación y la vamos a esperar este día que sea la presidenta del Congreso. ¿Se ha cumplido con el pacto, don Luis? Entonces, totalmente, no solamente se ha cumplido, sino que se ha dado un ejemplo que toda nuestra sociedad debe de valorar. Regularmente no se cumplen los acuerdos por los grupos políticos, no se cumplió lo que se sugirió para que los hechos no se repitieran después del golpe de Estado del 2009. No se cumplió con el acuerdo de ética y transparencia que suscribieron todas las fuerzas políticas previo a las elecciones del 2017. No se cumplió con las mesas de diálogo que estuvieron trabajando con Naciones Unidas durante mucho tiempo. Y este acuerdo, a la pregunta que usted me hace, señor periodista, este acuerdo no se le ha cumplido a Luis Redondo. No se le ha cumplido al Partido Salvador de Honduras, se le ha cumplido al pueblo, un pueblo que acudió a las urnas cuando se le dio la oferta de tener un acuerdo de integración de diferentes fuerzas políticas. Xiomara Castro ha dado un ejemplo de que su palabra tiene valor y lo que ella dice se va a hacer y nosotros vamos a ayudarle a ella a que eso se cumpliera. ¿Y esta junta directiva es la legítima, diputado Luis Redondo? Totalmente. Es tan legítima que allá afuera está el pueblo que nos legitima, el pueblo que nos dio los votos. Y hoy ustedes, como periodistas también, que han sido la luz de este hemiciclo, a quien siempre vamos a estar agradecidos por acompañarnos. Este grupo de personas que está acá, siendo testigos de lo que está ocurriendo, no había ocurrido acá. Los periodistas que cubren el hemiciclo saben que esto no pasaba. Nosotros sí vamos a abrir esas gradas para que el pueblo venga a ver a sus diputados. La plaza de abajo va a estar abierta también para que el pueblo también pueda venir aquí cuando ellos quieran, sin barreras. ¿Y el resguardo del edificio ante lo que acontece? ¿Cómo queda? Porque sin lugar a dudas hay otro grupo de diputados. ¿Cómo queda el resguardo del edificio hasta la toma de posesión? Bueno, en este momento nosotros vamos a gerar algunas notas para que se haga un reemplazo de la guardia de este Congreso Nacional en vista de que ha abandonado el edificio, eso cuando había una convocatoria para las 7 de la mañana, cuando además la Constitución nos convoca a nosotros a estar aquí presentes, las leyes orgánicas nos convocan para estar aquí presentes. Entonces, en vista de que ellos han abandonado, nosotros vamos a hacer los cambios respectivos. Al tener dos congresos, dos juntas directivas ya juramentadas, ¿hay alguna violación a la Constitución de la República? ¿Hay alguna ilegalidad a estas alturas, ingeniero? Nosotros desconocemos que exista otra junta directiva. Esta es la junta directiva legítima que se ha juramentado aquí en el Congreso Nacional. ¿Estamos frente a un nuevo escenario político y social en crisis en el país del diputado Luis Redondo? No, al contrario, nosotros estamos legitimando la orden que dio los electores en las urnas. ¿Qué le puede decir a la otra junta directiva? Es que no hay otra junta directiva. Están convocados para este 25 de enero todos los diputados para que se hagan presentes en la siguiente sesión. ¿Y qué le parece el mensaje al pueblo que está en las calles y continúa a nivel nacional? Que nosotros estamos acá para recordar y hacer que se cumpla la ley y la Constitución de la República. Que no permitimos, que no vamos a permitir que se queden con lo que al pueblo le pertenece a través del mandato de las urnas donde nos dieron 1.700.000 marcas a la presidenta electa y nos dieron un mandato a nosotros contundente en su representación y eso lo vamos a cuidar. Bueno, en el caso, presidente, cuando aprueben algunos decretos, reformas o algo aquí en el Congreso Nacional en caso de ustedes, si no hacen caso en el caso del poder de la Corte Suprema de Justicia en esto, ¿qué se debe hacer entonces? Si no hacen caso... Si la Corte Suprema de Justicia no cumple tal vez con lo que aprueben ustedes como Congreso Nacional, porque aquí unos van a acatar, otros no. No, 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 no. Eso no es un evento que puede pasar. La Corte Suprema de Justicia, cualquier cosa que nosotros hagamos del Congreso Nacional que se convierta en ley, ellos están obligados a acatarlas. ¿A quién debe reconocer la Secretaría de Gobernación? ¿Perdón? ¿A quién debe reconocer la Secretaría de Gobernación de la Comunidad? Digamos, escuchando. Bueno, el mensaje que se le puede dar es que hoy los diputados del Congreso Nacional han actuado oportunamente en el resguardo de una acción que se pretendía consumar este día para poderse quedar con el control por las estructuras criminales que han gobernado este país, pretendían quedarse con el control de este poder legislativo. Miren, señores periodistas y los que nos están viendo, lo que está pasando hoy aquí es mucho más grande de lo que se ve. Pregúntense ustedes, ¿cómo es posible que un grupo tan grande de personas hayan tratado o hayan cometido el acto que se intentó o que se ha hecho público? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Con qué poder? ¿Con qué dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Qué dinero? Esto es mucho más grande de lo que el pueblo hondureño hasta este momento tiene conocimiento. ¿Qué conocimiento? Y esto solamente se asimila a lo que va a ocurrir y ha ocurrido en los tribunales de justicia de Estados Unidos, donde ha habido financiamiento del crimen organizado para quedarse con este poder del Estado. Lo que nosotros hoy hicimos es asegurarnos que este poder del Estado quede en manos de representantes del pueblo y no en manos de quienes obedecen a las estructuras criminales que gobiernan este país. Señor, ¿qué pasará si los diputados encabezados por Jorge Calix deciden instalar sesiones alternas a las de este hemiciclo legislativo? Bueno, en primer lugar, ellos están obligados aquí a asistir al Congreso Nacional y hay algunas disposiciones de ley que se pueden ejecutar en este momento. Y en el escenario de la licencia, se dice que hay financiamiento a la otra junta directiva. ¿Quién está financiando el otro sector que seguramente está en otro punto de la capital? Eso seguramente va a ser dado a conocer por los operadores de justicia e investigaciones que se están realizando ya en curso. ¿Aplicaron la misma medicina, reformaron la ley para integrar suplentes y hoy fueron los que le han respaldado para elegir los presidentes de este Congreso Nacional? En realidad, la ley orgánica del Congreso Nacional nos faculta para cuando un propietario no está presente, se integra y lo representa el suplente. Hoy pasó este caso, de todos es sabido, de que algunos de ellos tienen COVID y entonces por eso no pudieron estar. ¿En cuánto voto se llevó a cabo la elección, diputado? Usted lo vio, fue por unanimidad de todos los presentes. ¿Hay crisis política en el país en este momento? Sí, yo quiero agradecer nuevamente a la presidenta Xiomara Castro por haber hecho un tuit donde nos invita a imponerle la banda y ahí ustedes nos van a ver este 27 de enero imponiéndole la banda y también se dirige en este momento. Yo me voy a retirar porque tengo que prepararme porque se dirige en este momento para acá, para el Congreso Nacional. Bueno, está el presidente de esta otra facción, don Luis Redondo. Seguimos escuchando las últimas interrogantes a las cuales da respuesta. Únicamente para los que pretenden quedarse con este poder del Estado. Son los únicos que van a hablar de crisis. ¿Y ese sector es que pretenden quedar con este poder del Estado? Son grupos económicos que están acostumbrados a pagar a diputados para que les hagan favores o para que no les compliquen las cosas. Se acabaron las componendas políticas y contratos amañados acá, don Luis. Gracias. Bueno, don Luis Redondo que sale en estos momentos precisamente desde el hemiciclo legislativo acompañado por el diputado Ricardo Alencov del Partido Liberal va hacia los bajos del Congreso donde está nuestro compañero Bride Lauseda porque está llegando doña Xiomara Castro de Celaya. Doña Xiomara Castro de Celaya y observamos las imágenes de mi compañero Alejandro Fiallos junto a José Oseguera que son los que estamos acá dando cobertura precisamente a lo que está ocurriendo. Dialoga con doña Xiomara Hortensia, la Pichu, conocida como la Pichu, Xiomara Hortensia, la cual está felicitándole. Estamos ubicados en la parte interior del hemiciclo. Escuchamos las felicitaciones que le hace la Pichu precisamente al presidente. Claro que sí. Vamos a anunciárselos ahora. Bueno, estamos muy contentos. El pueblo hondureño celebra, celebra esta juramentación, celebra que ha ganado en el debate la moral, que ha ganado la ética, que ha ganado la construcción de una sociedad donde se establezca un verdadero Estado de Derecho. Y estamos en este momento muy satisfechos y contentos. Yo creo que el pueblo hondureño nuevamente celebra, Luis. Así como celebró ese 28 de noviembre el triunfo de la primera mujer presidenta, hoy celebramos el triunfo en este Congreso Nacional de un presidente anticorrupción que no está electo por ninguna bancada que ha sido, que ha constituido esta narcodictadura, que ha avalado, que ha aprobado todas esas leyes lesivas en contra del pueblo. No está, no tiene votación de una bancada en mayoría que ha constituido en este país un narcoestado y además la impunidad. ¿Qué quiere decirle a aquellos constitucionalistas que están catalogando como golpe de Estado esto, Pichu? Yo soy portadora de un mensaje que lo dice Xiomara Castro, que lo ha dicho. Soy portadora del mensaje del pueblo hondureño que lo ha manifestado en las calles. Soy portadora del mensaje de Xiomara Zelaya, Pichu, que siente en el corazón lo que estamos viviendo en este momento con profunda alegría y satisfacción porque después de 12 años en resistencia, en lucha. El compromiso que ha hecho Luis Redondo en el pacto bicentenario, en el pacto por la refundación, por construir una patria justa, socialista, soberana, democrática, especialmente democrática, en el que exista la participación. Bueno, muchas gracias a Xiomara Hortensia. Está llegando doña Xiomara Castro a los bajos del Congreso Nacional. Vamos con usted, Bride Leuseda, para que nos dé detalles de la llegada también de doña Xiomara Castro. Adelante, compañeros.